Raquel Rodríguez Estúa, creo que estás muy acostumbrada ya que te hagamos estas notas de campeona, por suerte o no? Si, igual sigo diciendo que es traste Bueno, pero hoy fue puro traste, pero también fue puro inteligencia En el tercer set volviste de vuelta al partido y pudiste cerrar un partido que casi se te va, o no? Si, totalmente, no, 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 jugar con Natalia es cabeza, no es otra cosa A ver, yo sé que si juego con Nati, de igual a igual, palo y palo, como hicimos el primer partido, me gana por físico Porque la verdad que no puedo, no llego, el tercero me muero, perdiendo colgada del alambrado diciendo saquenme de acá Porque la verdad que palo y palo es muy parejo, muy lindo Eso se vio en el primer set, en el primer set se vio totalmente eso, o sea, hasta el 2-1, yo te dije, hasta el 2-1 que yo filmé Estaban así, después del 2-1, teniste 5 games seguidos Me fui, me fui, me fui de viaje, me viaja guay, no sé chicos Pero bueno, volví, que es lo importante, pura casualidad No sé si viste la reacción de alcalde cuando perdiste el segundo set Sí, se fue, se levantó, me puteó y se fue Se fue y vino a la reja acá y gritando del otro lado de la reja Yo digo, ¿te perdió? Sí, me hizo el tercero y estaba re enojado encima No, se enoja muchísimo, más que yo, mirá que yo me puteo mucho dentro de la cancha Pero, a ver, sabés festejar, como festejo, me encanta decir bravo los puntos de los demás Porque realmente es un buen punto, está bueno Me puteo mucho yo Entonces la historia es que me muevo en la cabeza y me voy Pero bueno Pero bueno, pudiste ganar la final, una nueva final Y has dado un buen paso en B, ¿o no? Estás ahí en B también Ganando un partido Ganando, perdiendo Perdiendo bien, perdiendo bien a veces O sea, peleando bien los partidos Estás en bicicleta con Anita, por ejemplo Pero nada, bien, la verdad es un placer empezar a intentar en C Las chicas son tan tomadas como las chicas de C Más a muchas las conozco Y son por acá Así que bárbaro Y se está armando un buen grupo Muy lindo Muy lindo grupo de las chicas acá Que están, hay que decirlo Las chicas están acá antes de empezar los partidos Tomando un cafecito Después de tomando un cafecito La viniste a ver El otro día viniste a ver a las chicas también, un rato Estaba jugando Graciela Sorrentino Con Gaby Flitchman Que ahora me tengo por con ella también Así que no, bien Estaba May mirando Así que nos quedamos de charla La verdad es muy lindo grupo Me parece perfecto Por último, ¿a quién le querés dedicar esta gran victoria acá en el torneo de muerto? A Gaby A Gaby Que te hizo suerte Que se van con mis partidos Que se enoja Pero bueno, nada El trainer El trainer se puede decir Sí, puede ser No digamos que el que se caliente Pero bueno, bien Me parece perfecto Bueno, felicitaciones Raquel Por un nuevo torneo acá También felicitaciones a Natalia Que en este momento no está No, la verdad es un placer A ver, por más de que choteemos mucho y se enoje Es la única forma de ganar Pero no, la verdad es una diferencia Mientras esté todo dentro de la ley Se puede hacer Se puede Pero bueno, uno no se queda tan vista de guau como Pero bueno, no, bien igual Y la verdad una señora jugando Espectacular Un placer jugar con ella siempre La verdad, muy buena onda Y esperemos encontrarla de vuelta en otra final Pero seguro Seguro porque Nati es muy buena jugadora Y llega siempre Así que sí Me parece perfecto Vamos, felicitaciones Raquel Y nos estamos viendo próximamente ¿Vale? Nos vemos Chao, chao Chao, chao